Grupo de Oro Presenta Como aumento a prestaciones no ligadas al salario Desde temprana hora fue cerrado El edificio donde despacha el rector Salvador Jara Guerrero En tanto que se colocaron diversas consignas Y protestas en cartulinas que fueron Instaladas sobre la puerta de acceso A esta dependencia universitaria Con imágenes de Julio Galeote, información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín